Un socavón de enormes proporciones apareció en la zona de Huentitán, pero ni el ayuntamiento de Guadalajara y menos el CIAPA se han preocupado por arreglar este agujero inmenso. Un túnel, es un túnel, es un agujero muy grande que se empezó como algo chiquito y conforme pasaron las lluvias se fue haciendo más grande, más grande a poner un sillón ahí que estaba tirado acá. Para tapar, para que avisara el peligro, porque ahí ya me tocó caer poquito. Y conforme pasaron las lluvias se hizo más grande hasta que el sillón cayó adentro. No cabía antes el sillón y ahorita ya está adentro el sillón. Mi esposo desde el día 4 de julio habló al CIAPA. Es muy difícil comunicarse al CIAPA. Cuando entró la llamada, desde ese día dio el reporte y han pasado 8 días y todavía ahí está. No más vinieron el sábado creo, dijeron los vecinos pues, que vinieron a poner un hilo de prevención, pero hasta ahí nada más. Y es que al paso del tiempo, este agujero se ha hecho más grande. Al momento tiene más de 3 metros de diámetro y al menos otros 2 de profundidad. Situación que se agrava con la oscuridad. Porque conforme pasan las lluvias pues ya no vamos a poder pasar ni entrar con el carro. Es peligroso porque aquí por todo, los niños, los perros, hasta cualquier persona puede caer ahí que no sepa en la noche. Oiga, ¿aquí hay suficiente luz en la noche como para ver que está este agujero? No, hay luz en este lado. De este lado, hasta allá a media cuadra solamente hay un poste de luz. Lo que pasa es que la gente pues ahí se va avisando, pero no hay suficiente. Para el que no sepa, pues sí se puede. Y si se va la luz por la lluvia, pues más peligroso. Aunque ya hay reportes, al CIAPA como siempre le hicieron un llamado especial. Yo les pido de favor a los de CIAPA que tengan, de veras así que pongan en práctica lo que dicen. Y que vengan a arreglar este agujero que está tremendo, que yo creo que nos va a abarcar como es una calle empedrada. No tarda en abrirse más hasta casi todo el total de la calle. Les pido de favor que tengan misericordia de nosotros y que vengan a arreglar este agujero, por favor. El problema que se registra en la calle Volcán Fogo, a su cruce con Volcán Virgen, se repite en toda la zona de Huentitán. Una serie de hundimientos que ponen peligro las vidas y el patrimonio de miles de tapatíos.